Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús mi Señor y mi Salvador, y como siempre, inicio con la Palabra de Dios. Hoy, Ecclesiates 312. Eso lo conoce mucha gente, pero siempre es bueno recordarlo. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para sembrar, y tiempo para cosas. O sea, que los 95 que se murieron del Tengue fue porque le tocó su tiempo. Le tocó su tiempo, ¿sí así es? Fue por ineficiencia. Le tocó su tiempo, a todos les llega su tiempo. Mire, hoy termina el programa Parto para Miami, esta tarde a las 7, esta noche digo a las 7 de la noche, en el Ramada Inn de Hayalía, el Palmetto y las 49, estaremos dictando la conferencia, el nuevo modelo de desarrollo en República Dominicana, poniendo a circular el libro Amor de Mariposas dedicado a las hermanas Mirabal, gracias al cónsul Vigarangel Rodríguez que ha patrocinado esta actividad, y allí estaremos con toda la comunidad dominicana. Y a propósito de Miami, quiero felicitar a nuestro amigo y hermano comunicador, Leonel Peña, que a partir del día de ayer asumió, arrendó con opción a compra, la emisora Radio Miami 1450. La 1450, los que han estado alrededor de Miami saben que es una emisora que está muy vinculada a la comunidad dominicana, la mayor parte de los medios de comunicación, incluido el programa de radio El Gran Domingo de Leonel Peña, que es un toque de queda para toda la comunidad dominicana y que todos los que de alguna manera han estado vinculados a Miami lo saben. Él entonces decidió invertir en este proyecto tan interesante, va a ser el responsable, el dueño de esta emisora, ahora se llamará Radio Miami 1450, y ahí estará todos los dominicanos teniendo una opción importante, y todos los latinos en la Florida, con un medio a su disposición. Así que felicitamos a nuestro hermano y amigo Leonel Peña, con quien me une una gran amistad de hace mucho tiempo, fui empleado de él, fui socio de él, hice muchas cosas con él, y nos une siempre una gran amistad. Un gran hombre, que también tiene grandes inversiones en medio de comunicación en la romana, y que se mantiene siempre apegado a la dominicanidad. Y un proyecto culturístico que tiene también. También, exacto, un vacacional. Es un gran inversionista, a la madre y su esposa, y a toda su familia. Un gran afecto, y bendiciones y felicitaciones por este nuevo paso. En el día de ayer estuve en la conferencia que dictó el Premio Nobel de Economía a Paul Crotman en San Susi, una actividad patrocinada por la Cámara de Comercio y Producción. Crotman dio una conferencia sobre lo que tiene que ver con la situación económica mundial, sobre la globalización y sobre la economía dominicana. Hubo una serie de preguntas al final, donde dio una serie de elementos de lo que él entiende la economía en la República Dominicana. Y dijo varias cosas interesantes. En el caso de la República Dominicana, dijo que nosotros estamos en condiciones muy importantes para tener ventaja en medio de las crisis económicas que se prevén que podía darse a nivel mundial. Alguien le preguntó que si la deuda que tiene nuestro país... Yo no tenía agenda porque veo que él, en el fondo, se opone al TPP. Sí, claro. Él dice que le va a hacer daño a la República Dominicana y a los países. Es uno de los aspectos que me quiero... Yo creo que en el fondo él ahí... No, él dijo, él dijo, claro, a la República Dominicana no le conviene, prepárense. Porque evidentemente ese acuerdo no va a favorecer a los países como, ni los que son del Caribe, ni los que son de América Latina. Entonces Estados Unidos está en una línea ya contra el TPP, porque Hillary en principio lo apoyaba. Sí, pero ahora cambió la orientación. Ahora cambió la orientación. Sí, cambió la orientación. Entonces, él dijo que ese es precisamente uno de los retos que tenemos, porque evidentemente que eso quiere favorecer sobre todo el mercado europeo y que no va a favorecer... Así mismo lo dijo, claro, países como la República Dominicana y las Islas del Caribe no van a ser favorecidas con ese elemento. Dice que en el caso de la deuda, que fue una de las preocupaciones, que si la deuda que tiene la República Dominicana puede ser un obstáculo. Él dijo, miren, la deuda en sí no es un problema para nadie. Y decía, por ejemplo, hay países que tienen un bajo nivel de deuda y han tenido crisis grandísimas. Y países que no tienen... Por ejemplo, dijo, Argentina cuando cayó en una crisis grave no tenía un alto nivel de deuda. Sin embargo, hay otros que por mal manejarla, como el caso de Grecia, sí pueden afectar. Entonces, el problema no es tener mucha o poca deuda, es saberla manejar. Y dice, República Dominicana está en una situación todavía que puede manejar bien su deuda, si sabe seguir desarrollando lo que tiene el crecimiento de la economía. Ahora dice, yo les recomiendo a República Dominicana que se endeude, pero en pesos dominicanos, o sea, en su moneda local. No en dólares. ¿Por qué? Porque todas las economías han dado en dólares, cuando hay un problema que se suben o se bajan las tasas de interés, entonces tiene un grave problema tu deuda. Y él dice, aunque ahora mismo las reservas federales les recomiendan no suban las tasas de interés bajo ninguna circunstancia, él dice que sería un error. Él dice que es un grave error. Sí, sería un error porque las economías emergentes tendrían una estocada mortal. Pero sin embargo, sin embargo... Parece que sí, que están por eso. Sin embargo, una de las cuestiones que ha afectado bastante el crecimiento de la economía mundial ha sido la subida a las tasas de interés en Estados Unidos. Sí, así es. Eso dijo él. Incluso dice, la economía norteamericana se está, de alguna manera, revitalizando. Pero yo creo, dice él, que le falta algo importante, que es parte de la discusión que se ha dado también en República Dominicana, y alguien se lo explicaba. La economía norteamericana ha tenido una evolución interesante, sobre todo en los gobiernos de Obama. Sin embargo, todavía los salarios, el nivel de los salarios de la economía norteamericana no se corresponde con esa revitalización que ha tenido. Y él quiere, dice, yo quisiera que hubiese una elevación importante de los salarios en la economía norteamericana porque eso atrae muchas cosas. Aumenta el consumo, aumenta la fortaleza de la economía. Y entonces, de alguna manera, eso, ¿verdad? También una ilustración para la discusión que hemos tenido aquí en República Dominicana de cómo este premio Nobel de Economía y gente que está manejando la situación de la economía mundial ve conveniente y necesario para aumentar la capacidad de la gente, la elevación de los salarios, y cómo también eso le da robustez y consolida el crecimiento de la economía diferente. Ya hay pocos economistas que plantean eso, pero algunos llegan a decir que no se puede dar una elevada, no se puede hacer una elevación alta de los salarios porque eso provocaría una ola de inflación. En los últimos tiempos se ha demostrado que es todo lo contrario. Dijo que República Dominicana tiene varias ventajas. Una de las ventajas es el oro, que a pesar de que bajó un poquito el precio, dice, bueno, eso es una ventaja porque la tendencia es que tenga solidez para seguir la capacidad de exportación de República Dominicana. Y además, dice que el turismo es una de las grandes ventajas que tiene República Dominicana. Porque el turismo, ahora mismo, una de las cosas que mueve la economía mundial, República Dominicana, si sabe diversificarlo y mantener ese ritmo que lleva, esa es una de sus grandes fortalezas. Es un negocio, dice él, ese es un negocio muy prometedor, uno de los negocios que tiene más perspectiva en términos de la situación mundial. Sin embargo, habló de algunas debilidades. La primera debilidad que habló es que todavía las infraestructuras de República Dominicana no están tan desarrolladas, hay que aumentarlo en torno a eso. y el aspecto educativo y el aspecto eléctrico. Dicen que ha habido un gran avance en términos educativos y el gobierno está haciendo un gran esfuerzo. Todavía hay grandes debilidades en la educación de la República Dominicana, pero sobre todo, hablaba del sector eléctrico que les resta mucha competitividad a la economía dominicana. Y ahí tiene una razón fundamental. Es decir, para la producción y para poder competir con otros mercados, usted tiene cada vez más abaratar lo que significa el costo de su producción. Sin embargo, este nivel todavía del sector eléctrico es un factor que influye mucho en hacer más cara la capacidad de producción y por vía de consecuencia menos efectiva la capacidad de competir con otros mercados. Entonces, dice que ahí eso muestra, la economía dominicana en ese aspecto muestra ciertos niveles de inestabilidad porque aunque han habido muchos esfuerzos por resolver el problema eléctrico, así mismo dijo, cada día es peor. Esperemos a ver qué va a pasar entonces en este aspecto. En cuanto a la economía mundial dice que hay que prepararse porque la situación de China prevé una crisis de la economía mundial que puede tener consecuencias muy, muy duras sobre todo para los mercados emergentes. Él dice, China ha logrado un elemento importante en los últimos tiempos pero ha llegado, digamos, a su nivel de tope donde van a provocarse situaciones que van a afectar sobre todo a los mercados emergentes, a los mercados que están muy vinculados a lo que es materia prima para China. ¿Por qué? Porque la costumbre de estar comprando tan suave, tan fácil ante una economía que se va a restringir, ya se está restringiendo, está bajando el nivel de crecimiento de la economía china, eso va a afectar a los mercados que tienen una negociación con él. Planteó, lógicamente, que él nos recomienda a la economía norteamericana, a la Reserva Federal norteamericana, la Reserva Federal es el Banco Central de Estados Unidos, se llama Reserva Federal pero es el Banco Central de Estados Unidos, ustedes saben que el Banco Central es que maneja la política monetaria de cualquier país, en este caso, la Reserva Federal maneja la política monetaria de los Estados Unidos, entonces recomienda que no cometan el error de subir las tasas de interés. La economía norteamericana está muy bien, está creciendo, está consolidada, no puede cometer ese error porque si bien puede favorecer de alguna manera algunos elementos de la economía norteamericana, esto puede afectar a las economías que son socias de Estados Unidos y sobre todo a las economías que están logrando mercados importantes, las economías emergentes del mundo, los países brit, que dicen que eso lo afectaría bastante y que no conviene bajo ninguna circunstancia. Al final, dijo una expresión que a muchos nos llamó la atención, sobre todo a algunos banqueros que habían en la conferencia ayer, él dijo que las economías del mundo, le preguntaban de qué se debe cuidar la economía dominicana, dijo bueno, el aspecto educativo, el aspecto de la infraestructura, el aspecto eléctrico y dice todas las economías del mundo deben cuidarse de los bancos, deben cuidarse de los bancos porque en las situaciones de crisis los bancos lo que hacen es tratar de favorecer, ponía el ejemplo de Grecia, los bancos lo que buscan es simple y sencillamente manejar, no importa la crisis que sea, sus particulares intereses y sus beneficios y esto no es bueno para las economías y entonces habló de que hay que tener cuidado de los bancos. Claro, dijo, el sistema financiero en la República Dominicana es muy sólido y de alguna manera ha contribuido a paliar la crisis pero en sentido general llamó la atención sobre los bancos. Una interesante conferencia, él fue por Intet, se le dio un, ¿cómo se llama? Doctorado. Un doctorado de honores causa en Intet en la mañana y además habló, dijo que fue muy rápida su visita a la República Dominicana, vino solamente por un día porque se fue inmediatamente y visitó algunas áreas, llegó acompañada de la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández que estuvo en la conferencia y compartió bastante con él y ahí hubo varios funcionarios del gobierno que estuvieron también intercambiando. O sea, Port Rotman lógicamente tiene una visión un tanto contestataria de algunos elementos que tienen que ver con el manejo de la economía norteamericana pero favoreció lo que está haciendo la economía norteamericana ahora poniéndole la alerta de que no suba la tasa de interés. Una muy buena actividad con una buena orientación. La economía dominicana tiene un gran reto yo comparto eso y creo que las autoridades dominicanas ahí estaba el ministro de Economía Planificación y Desarrollo Juan Teminito Clementaz escuchando atentamente el planteamiento y esto que plantea él de la deuda manejarla con cuidado pero sobre todo si se va a seguir endeudando tratar de hacerlo en moneda local y no en moneda internacional para que eso no afecte ustedes se acuerdan que decíamos nosotros que casi el 7% del PIB está dedicado a los intereses de la deuda que es una barbaridad para cualquier economía en el caso nuestro entonces el gobierno ojalá vea con mucho cuidado este planteamiento y lo asuma si hay que seguir de alguna manera endeudándose porque la economía todavía no sobre todo el gobierno no tiene grandes ingresos hay que tener cuidado de que ese endeudamiento no sea en dólares sino vamos a tratar de alguna manera como decía que los bancos ayuden a resolver el problema de la crisis y vamos a tratar entonces de que si hay un endeudamiento que sea en moneda local y no en dólares son las 8.58 minutos dona Mauri pero vamos de inmediato con José Laluz y después hacemos la pausa adelante vamos arriba bueno